¿Y cómo van los europeos rumbo al Mundial? Bueno, tengo a la expareja que le encanta la tierra española y por supuesto estar pendiente de todo lo que sucede en esos niveles. Tengo a Luis Miguel Echegaray, todos tenemos los ojos puestos y la mira en Catar. ¿Quién está de Europa para levantar el preciado trofeo? Yo les voy a recordar qué pasó este fin de semana en la Nations League porque Croacia se apoyó en Luka Modric, pasó a la fase final de esta competencia, se impuso en Viena por 3 a 1 a Austria. Dinamarca, Dinamarca sorprendió a Francia, a la Francia de Mbappé que jugó todo el partido, dos goles por cero. Polonia se hizo fuerte en Cardiff, venció de visitante a Gales, evitó el descenso en la Liga B de la Nations League y condenó a su rival a ese sector. El gol de Polonia fue de Zviderski a pase de Lewandowski y por otro lado los Países Bajos, bueno, continúan intratables, siguen invictos en el año y derrotaron a Bélgica 1 a 0 con gol de Van Dijk. Alex, arranco contigo. ¿Quién te parece? Estos son algunos de los resultados. También jugó España, por ejemplo. ¡Ay, ay, ay! ¡Pedió! ¿Qué te parece? ¿Quién te parece para alto candidato al título de la Copa del Norte? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo mejor desde el punto de vista del panorama en Europa es que no hay un gran, 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 gran favorito. Uno podría pensar que por nombres, Francia, y además por ser la actual campeona, tendría que partir con una pequeña ventaja, pero visto lo que hemos visto en esta última fecha de amistosos, incluso si te vas un poquito más atrás, Francia no está jugando bien. Tampoco está jugando bien España, que busca su estilo de juego, pero lo hablábamos fuera de cámara con Luis Miguel. Es un estilo tan perfeccionista que si no sale todo bien, si no sale todo ejecutado 100% como lo quiere Luis Enrique, es un equipo que es muy vulnerable. Portugal sorprendentemente ganó sin problemas a la República Checa. No sé, la verdad es que no hay un candidato que digas este es el que va a representar el orgullo europeo, si es que eso existe en la Copa del Mundo. Yo me quedaría con la posibilidad de Dinamarca como caballo negro, pero negro negro. ¡Uy! ¡Uy! Muy bien, señor. Más negro que la camiseta que yo. Pero la pregunta es cuál europeo es candidato, no caballo negro. No, es que no hay ninguno que levante la mano al nivel de decir es este el europeo que va a salvar el orgullo. Y si dentro de esta igualdad todos nos fijamos, pues eso, en Países Bajos que desde que llevó Van Gaal no pierde. En Portugal, porque alguna vez tienen que rendir en los mundiales, en España, bla, 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 bla. Vamos repasando uno por uno, pero nunca hablamos de Dinamarca, que ya fue semifinalista en la pasada Eurocopa, que le robaron aquel partido con el piscinazo de Sterling. Y ayer le dio un baile tremendo jugando al fútbol a Francia. ¿A poco, Luis Miguel, estás de acuerdo con Alex? Mira cómo aplaudía, ¿no, hombre? Oye, primero, Carolina, venezolana, a festejar, porque Sudamérica, yo creo que por lo menos al fin, de repente va a ser campeón. Ojalá, ojalá. Vamos a ver, por todo lo que está traiendo Brasil y Argentina, ¿no? Bueno, no, sí, mira, de nuevo acuerdo con Alex. Dinamarca tiene un gran equipo. No te sorprenden acerca de esta victoria contra Francia, porque el proceso que viene construyendo debajo de la dirección de Kasper Hulman es gigante. Ya sabemos y nos acordamos de toda la emoción que vino Dinamarca del Euro 2020 cuando todo lo que pasó con Christian Eriksson. Y él fue el mano de matcha, el mejor, el MVP en ese partido contra Francia. Dinamarca es un equipazo. Y yo lo he dicho ya, ya hace un par de semanas me quedo con esto. Van a ganar su grupo en Qatar, te lo digo. Dinamarca es un equipo muy, muy bueno. Yo quería enfocarme con otro país de mi corazón, Carolina Alex, Inglaterra. Yo crecí, yo soy peruano, pero crecí en Inglaterra desde los 11 años. O sea, yo sé todo acerca de este equipo inglés. El problema con Inglaterra es que Gary Southgate es leal al sistema en vez del talento a la reposición. El cuadro inglés, el cuadro inglés tiene de todo. Goles con Harry Kane, tiene a Jude Bellingham, la juventud con Jude Bellingham, la velocidad con Trent Alexander-Arnold, pero no importa porque Southgate está obsesionado con filosofía en vez de ser más directo, más agresivo con el talento que tiene. O sea, Trent Alexander-Arnold, como te dije, por ejemplo, uno de los mejores laterales derechos del mundo. No juega. No juega. Jadon Sancho, Jadon Sancho, y está ahí. Y Harry Maguire en vez de Ben White, por favor. O sea, que para mí, Inglaterra, yo te diría que sí fueron uno de los favoritos. Pero Gary Southgate te puede ganar el grupo, te puede llevar a otro semifinal, pero ganarlo todo, no. Porque siempre está loyal, está leal al sistema en vez del talento. Los tres centrales, que son una plaga. El otro día contra Italia, el partido fue infumable. Fue horrible, pero porque los dos equipos jugaban a lo mismo. Los tres centrales, los dos carrileros, y no nos hagamos daño, no vaya a ser. Y tienes toda la razón, Luis Miguel, porque lo de Inglaterra es tremendo. Meter a Bucayos acá, de carrilero por izquierda, simplemente porque quieres seguir jugando con tres centrales y dos carrileros, es totalmente incomprensible. Tiene un déficit. Por lo menos estaba feliz que Mason Mount no fuera titular, pero Gareth Saffey, como tú dijiste, nadie en su posición, nadie generando confianza. Tienes que ser agresivo, directo. Esto es una pesadilla, Alex. De verdad que Inglaterra es como un millonario que no sabe cómo gastar su dinero. Para mí eso es un problema bien grande. ¿Y qué pasa con España, Alex? Lo que vimos contra Suiza, en Zaragoza, lo que se viene contra Portugal, lo bueno para el Barça es que ninguno de los internacionales que jugó con España se lesionó. Luis Enrique los cuida. Y bueno, para mí, ¿cómo ha ido el resto? Con Carraujo, con Koundé y todos estos. No, lo que le pasa a España es que España necesita eso, necesita ejecutar su plan a la perfección para que las cosas vayan bien. A mí me gusta mucho cómo juega España, ya os lo he dicho muchas veces, porque yo valoro que jueguen primero ofensivo, que vayan con el 4-3-3, que quieren jugar como un equipo de clubs sin tener todo el tiempo para trabajar, que tiene un equipo de clubs. Lo más fácil sería hacer la Grand Soundgate, refugiarse en esos tres centrales y los carrileros y decir, venga, este no es mi problema. A mí me gusta mucho, valoro la propuesta futbolística de España. Lo que pasa es que es muy, pero que muy peculiar, necesitas que todo funcione a la perfección y el problema principal de España es que es la falta de contundencia. En ataque genera mucho, pero finaliza muy poco, no hay un killer y en defensa los centrales, especialmente Erick García, pobrete, cada vez que se pone la camiseta de la selección española es más tierno que Instagram en el día de la madre. Si tú no eres contundente en las dos áreas, estás muerto, sobre todo con el tipo de juego y la experiencia también, y la experiencia de España también está faltando, porque de verdad eso es lo que estábamos hablando afuera del tape en Carolina. El problema con España, como estaba diciendo Alex, España es una obra de arte, España es de lujo, España es un museo, pero si no está perfecto, como está diciendo Alex, entonces el proyecto, la pintura, se rompe. Y para mí yo veo dos problemas con España. La experiencia, porque Sergio Busquets no puede hacerlo todo, y el juego defensivo, especialmente cuando tienes que resolver los balones detenidos. O sea, sufrió contra Suiza porque Suiza le dio el juego físico, y España tiene que tener cuidado, especialmente en el mundial, con eso. España es una obra de arte, pero tú lo puedes romper de todas maneras. Claro, el duelo ibérico de este martes entre España y Portugal nos dirá algunas luces. La selección de Cristiano Ronaldo es candidata al título Mojate Alex, o no te termina de gustar Portugal. A mí no me acaba de gustar Portugal. Este año sí que hay que reconocerles que con la entrada definitivamente ya de Leao como titular en banda izquierda han resuelto un problema enorme que tenían desde que se echaron simplemente las manos de Cristiano Ronaldo, que es que no tenían velocidad para el contragolpe. Ahora con Leao sí que la tienen, con Bernardo Silva que lo están utilizando de extremo por derecha tienes la apertura de la cancha, tienes centrocampistas para dar y regalar en Portugal, hay un pool de talento tremendo, pero tienen un problema de base los centrales. O sea, Rubén Díaz es uno de los mejores centrales del mundo, pero ¿quién juega a su lado? ¿Juega Pepe que tiene 38 años ya o 39 o juega Danilo como el otro día que no estaba Pepe que es un medio centro reconvertido? Si no está Ruifonte que también es de los que hicieron la comunión con Di Stéfano, entonces al final es un equipo que no es completo y si quieres ir a jugar un poquito más ofensivo para explotar todo el talento que tiene Portugal te estás destapando atrás y este año yo creo que es el menos indicado para que Portugal se destape atrás por eso, porque no tiene defensores de garantías en el centro para que acompañen a Rubén Díaz. Y lo que le pasó a Francia que fue sorprendida por Dinamarca, ¿hay alguna preocupación alrededor de la selección de Didier Deschamps? ¿Esa posición que tienen en ese grupo de la Nations League? ¿Esa competición que es un invento para llamar oficiales a partidos amistosos? En fin, no sé qué me dirán de esta selección, la de Mbappé, la campeona vigente. Carolina, la Francia de Deschamps siempre se ha construido gracias a la familiaridad del equipo, porque se conocen, porque hay experiencia y en este momento el talento individual no importa nada porque no se conocen como equipo y también hay problemas afuera de la cancha, Kylian Mbappé con sus derechos de imagen, Paul Bokba que lo están amenazando y extorsionando, o sea, es un problema bien, bien importante. Mira, estaba leyendo en Twitter, ¿Dinamarca es tan bueno o Francia es tan malo? Un poquito de dos porque en este momento Francia no es un equipo colectivo, es un equipo de individuales y el problema es que el mediocampo también está cambiando un montón. Por un montón de años nos hemos acostumbrado con Engolo Cante, Paul Bokba y ahora que viene Schumannick, Amavinga, o sea, Deschamps tiene que decir ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi personalidad? De verdad, esto nunca va a pasar, ¿ya? Pero yo me iría de Deschamps y ahorita en este momento yo lo ingreso a City City porque yo creo que él es el único que puede hacer algo pero no va a pasar eso para nada pero yo te termino con esto, la Francia de Schum siempre se ha construido gracias a la familiaridad del equipo y ahorita eso no está pasando. Yo para mí tiene el síndrome del Paris Saint-Germain, o sea, juegan a lo mismo, han mutado a otra defensa de tres centrales y dos carrileros que ya sabéis que yo odio eso especialmente en equipos de selecciones, dos centrocampistas que el otro ya fue Chamení, Camavinga, si no es Chamení, Fofana que son de destrucción y luego Mbappé, Giroud y Griezmann y es lo mismo, es copiar más o menos lo que hace el Paris Saint-Germain con cinco en el fondo, dos centrocampistas y luego dos acompañantes de Kylian Mbappé. La selección francesa está pensada para el lucimiento personal de Kylian Mbappé. El otro ya contra Austria, mete un golazo, pero es que ese golazo lo llevaba probando todo el partido. Todas las opciones de ataque de Francia al final pasan por, bueno, demos el balón a Mbappé y que invente. Se te sale bien una vez, pero no puede ser el plan de partido, sobre todo antes de selecciones serias. Porque te muestras. Alex, son un equipo predecible. Sí, totalmente, porque van al contragolpe muchas veces, buscan el espacio, ¿para qué juegas con Giroud si juegas sin extremos y no vas a tener centros laterales? Es un desastre. Hay tres equipos en un equipo. No puedo cerrar este segmento, Alex, Luis Miguel, sin que me hablen de Alemania. Yo entiendo que hoy está jugando este lunes contra Inglaterra y en Wembley Stadium, lo que ustedes quieran, pero Alemania siempre es una selección candidata. Lo sigue haciendo en este proceso como ha estado. ¿Cómo llega Alemania a Qatar? Con dudas. El otro día recibieron la primera derrota que Hansen Flick lleva al equipo. A mí, otra de las selecciones que me gusta lo que propone, porque es un equipo valiente que va a presionar, pero tienen los mismos problemas que tenían hace cuatro años. Bueno, desde que se retiró Miros Van Klose, no tienen un delantero centro que pueda dominar, que pueda pulminar todo lo que genera Alemania. Es un equipo muy vistoso de ver, que asume muchos riesgos también en defensa. Hungría les hizo 75.000 contragolpes, precisamente por eso, porque Alemania ya juega así a lo kamikaze, pero tiene la misma falla de no tener un hombre gol como tenía hace cuatro años. Sí, esa derrota fue contra Hungría el viernes pasado, donde cortaron su racha de 13 partidos sin perder con Flick al mando. Bueno, ya veremos qué sucede en Qatar 2022. por ahora no me quedó claro quién es quién se ve mejor para el Mundial. Dinamarca. Argentina y Brasil se ven mejor. De Europa, queridos, Ya vamos a dedicarle un segmento exclusivo a Argentina, porque está en el grupo de México.